el rosario secreto maravilloso para llegar al conocimiento de maría inspirado en el libro el secreto admirable del santísimo rosario de san luis maría griñón de montfort día 7 el rosario corona de rosas desde cuando el beato alano de la rub restauró esta devoción la voz del pueblo que es la voz de dios la llamó rosario es decir corona de rosas lo cual significa que cuantas veces se recita el rosario como es debido colocamos en la cabeza de jesús y de maría una corona de rosas blancas y rosas encarnadas del paraíso que no perderán jamás su belleza ni esplendor la santísima virgen aprobó y confirmó el nombre de rosario revelando a varias personas que le presentaban tantas rosas agradables cuantas ave marías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como rosarios el hermano alfonso rodríguez jesuita rezaba con tanto fervor que veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada padre nuestro y una rosa blanca a cada ave maría iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el color cuentan las crónicas de san francisco que un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida la corona de la santísima virgen cierto día no se sabe por qué faltó a ella cuando sonó la campana para la comida rogó al superior le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa obteniendo el permiso se retiró a su celda pero como tardase mucho en volver el superior envió a un religioso a llamarlo este lo encontró en su celda iluminado de celestiales resplandores la santísima virgen y dos ángeles estaban al lado de él a cada ave maría salía de la boca del religioso una bellísima rosa los ángeles recogían las rosas una tras otras y las colocaban sobre la cabeza de la santísima virgen que se mostraba evidentemente complacida de ello otros religiosos enviados para saber la causa de la demora de sus compañeros vieron el mismo prodigio la santísima virgen no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona el rosario es pues una gran corona la rosa es la reina de las flores el rosario a su vez es la rosa y la primera de las devociones ¿Cuál era la necesidad?